Sí, a poco se va intensificando todo, pero bueno, lo llevamos bien. Esto es largo, todavía nos queda mucho tiempo de pretemporada. Venimos bien, venimos enfocados en el objetivo y bueno, a prepararse de la mejor manera. Pide mucha intensidad el técnico por lo que se vio en las prácticas, ¿no? Sí, sí. Mucha presión, mucho juego, la pelota siempre al piso y tratar de meterle intensidad también en la presión. Y bueno, también a nuestro propósito, no, para lo físico, que ahora es lo importante. ¿Cuánto vale tener ya, para ustedes que vienen de abajo, que son chicos, tener una base que viene de antes, un poco más consolidada, que el técnico apueste mucho a los juveniles? Y es bueno, es bueno, da una buena imagen en el club también, saber que hay una buena base, hay buenas inferiores también, que es importante, ahora subieron muchos chicos nuevos que también dan pelea y dan de qué hablar. Es importante para lo que es el club, para lo que es el nombre de nosotros, también que hace mucho que estamos jugando. Y bueno, de a poco va a ir dando su fruto y esperemos que hagamos un buen torneo.